Con gran éxito se realizó en nuestro municipio el Campeonato Nacional de Atletismo Modalidad Cross Country. Los atletas sevillanos cumplieron una destacada participación en este importante evento deportivo. La verdad me siento muy feliz porque era un triunfo que esperaba y venía trabajando desde hace demasiado tiempo. Bueno, es su primera carrera en esta categoría según lo que escuchamos y poder llevarse la victoria quiere decir que está en un buen nivel. Sí, es mi primer año en esta categoría y pues lo que vemos es que sí estoy bastante fuerte porque estuve, bueno, hemos estado en preparación, pero estos dos últimos meses han sido bastante exigentes. Sí señor, buenas sensaciones, frutos de buen entrenamiento con mi profesora Berta. Ya había competido en anteriores carreras con élite, pero ya estoy en la transición de pasar de la juventud a la categoría élite, categorías juveniles. Pues este año, después de mucho tiempo de pandemia pudimos iniciar acá en Sevilla, primer campeonato nacional, un campeonato donde llegaron grandes deportistas. Hacía muchos años no se veía tan buen lote y muy contento y motivado para las futuras carreras que vienen. También hablamos con Muriel Coneo, un atleta que busca cup para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y esto fue lo que nos dijo. Estoy feliz yo de poder estar aquí en este municipio de Sevilla donde nació Berta Sánchez. La verdad para mí siempre va a ser un honor poder competir y más en esas pruebas que son de cross country que en realidad es una prueba muy difícil, verdad, por el recorrido. Pero yo creo que como lo dije anteriormente en otras entrevistas, lo que celebro hoy es poder estar en una línea de salida y pasar también la línea de llegada. Ya era más de un año sin nosotros poder competir y agradecer de verdad el poder estar aquí celebrando hoy este tipo de eventos. Yo creo que es el primer evento que se hace en conjunto con la federación, las ligas y de verdad que los felicito por este tipo de eventos. Va a ser como que el punto de partida de nosotros los atletas en pro de lo que va a ser nuestra preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y de verdad que felicitar a la organización, a Berta también por encarar este evento y hacer lo posible. Y a todos los que son de Sevilla, de verdad que gracias por permitirnos estar en este lugar y poder disfrutar de esto que es el atletismo. Bueno, hablemos de Juegos Olímpicos. ¿Cómo va esa preparación y cómo es la expectativa para participar en estos Juegos Olímpicos que van a ser muy atípicos? Bueno, la verdad, yo me siento muy bien, estoy preparando con la convicción de que se van a hacer, de que yo voy a estar en este lugar representando a mi país. Ya en 25 días estaré en Argentina compitiendo en un Grand Prix con miras a lo que será, digamos, la búsqueda de esa marca para estar en Tokio. Y esperamos de verdad que se pueda realizar. Yo creo que ya hay luz verde con todo este tema de las competencias y nosotros lo que tenemos que estar es convencidos de que sí se van a realizar y trabajando fuerte para representar a Colombia. Bueno, por último, ¿cómo vio la pista? Sevilla estaba muy emocionado de recibir a ustedes. ¿Cómo vio el municipio y la pista? Bueno, la verdad, me parece un municipio muy bonito y el recorrido, como se llama, es un clóset, la verdad, el recorrido estaba muy duro y de eso se trata, es un clóset exigente, pero no, yo a pesar de la caída y lo que sea, me lo disfruté. Yo, como le digo, yo hoy celebro ese el estar compitiendo, más que el resultado en sí es el poder de sentirme nuevamente atleta competitiva, porque ya hacía yo, hacía más de un año que no competía y la verdad me voy feliz de saber que hoy pude terminar esta competencia y agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente. Atletas y entrenadores destacaron la calidad del circuito, por lo que no se descarta que este mismo sirva para recibir nuevas competencias atléticas, ya sean regionales y, ¿por qué no, internacionales? JCH Noticias De pelos, tienda de productos 100% naturales a base de cannabis, cebolla y aceites especiales para el cuidado de tu piel y tu cabello. Champús, acondicionadores, tónicos capilares, repolarizadores, bronceadores, aclarantes corporales, serulitónicos faciales, entre otros. Estamos ubicados en la calle 52, número 5013, WhatsApp 315-611-1754. De pelos, tienda de productos 100% naturales.